En este video te voy a mostrar el mejor Pokémon que puedes utilizar hasta el momento para derrotar a Zerules y a Armarouge en el próximo evento de Teraincursiones de 5 estrellas. Para eso deben llevarlo al nivel 100 con los IV al máximo, el Terratipo Lucha y Objeto Equipado Vida Esfera. Los movimientos que recomiendo son Danza Espada, Nitrochoque, Chirrido y Enfado. Los EVs lo llevo entrenados al máximo en ataque y punto de salud con naturaleza firme. La estrategia a seguir es muy simple. Siempre y cuando Nitrochoque sea un ataque eficaz o super eficaz contra el Terratipo que se están enfrentando, ustedes solo van a necesitar 3 Danza Espada y luego pegar con Nitrochoque y así lo derrotarán de un solo golpe. Pero en cambio, si Nitrochoque es un ataque poco eficaz, lo que harán es utilizar 3 Danza Espada, un Chirrido y luego pegar con Enfado. De esta forma podrán derrotar a todos los Cerules y Armarush sin importar el Terratipo de un solo golpe. Si tienen otra estrategia mucho mejor, me la pueden dejar en los comentarios para así probarla y traer el video actualizado. Y solo me queda decirles, como siempre digo, nos vemos en la próxima. Compra que superen los $25. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!